Hola, ¿estoy? ¿estoy? ¿me escuchan todos? Bueno, estoy muy nerviosa, hay que tener muchas cosas en cuenta en esta hora de futuro rock porque de verdad, si yo supiera hacer muchas cosas al mismo tiempo, no sería una persona que escribe que es hacer una sola cosa al mismo tiempo, sería una persona que hace malabares o toca la guitarra y canta un montón de cosas que a mí me cuestan, como las trato de hacer al mismo tiempo y me cuestan un montón así que tengan de paciencia porque bueno, tengo que mirar mensajes, encima me tiene un brete total en un quilombo total con esto que inventé del juego de las microficciones, que ahora se lo voy a explicar si no lo vieron ya en los mails, pero bueno, vamos con eso entonces se me ocurrió, pensando en esto de la cuarentena y en todo este bardito, que una cosa que tenía ganas de hacer era, bueno, pensar en escribir sobre la cuarentena está todo el mundo escribiendo sobre la cuarentena, no somos originales nadie es original, pero la originalidad está completamente sobrevaluada, me parece a mí y si quería poner algo original, me parecía que una cosa que podíamos hacer era pensar en escribir cosas muy cortitas porque no hay una cosa como de la cuarentena que parece tener que ver con la longitud básicamente porque no sabemos cuándo termina y en cambio, esta cosa de la microficción que es algo que no termina de ser un poema o puede ser un poema en el fondo de lo mismo como un poema en prosa o lo que sea pero que no es un proyecto o sea, me gusta la idea de que no es un proyecto que no sea otra cosa más que va a ir a la lista de frustraciones de cosas que hiciste y no terminaste de hacer o sea, que no va a la lista de cosas de uy, yo iba a escribir un cuento y no lo escribí nunca no, porque estos son 200 palabras, 200 caracteres puse yo que es nada, es menos un tweet entonces, nada, lo terminaste hiciste algo y lo terminaste me parece que esa es una satisfacción que todos nos merecemos en un momento de pocas satisfacciones así que bueno, antes que nada les voy a leer algunas microficciones que elegí porque no es un género que yo inventé para esto ni inventado por los chicles de azúcar es un género de verdad cortito, pero de verdad así que voy a ir leyéndoles algunas que a mí me gustan de autores que me gustan mucho es un género que a mí me gusta mucho la microficción o sea, trato de buscar mucho pero como no se vende tan bien a las editoriales mucho no les gusta pero bueno por si no les dije ya yo soy Tamara Tenenbaum vamos entonces con una pequeñísima microficción de Lydia Davis es una inscritora favorita que se llama Amigos Aburridos esa microficción se las voy a leer y ahí termina se puede hacer esto después bueno, ya que les expliqué el chiste también aprovecho para bueno, contarles un poco de mi cuarentena no porque alguien tenga que interesarle y de hecho a mí ya me han hecho escribir columnas y cosas sobre mi cuarentena así que no tengo muchas cosas muy interesantes que agregar pero sí decirles que bueno que esto de las ficciones breves a mí me recontra sirvió no solamente para escribir y más que para escribir, para leer me parece que yo por lo menos tengo una cosa y muchos de esos objetos de Food Rock probablemente la compartan que es el tema de la adicción a la información básicamente somos gente adicta o sea, tenemos una adicción que es saber sobre cosas que no entendemos por ejemplo el coronavirus yo tipo el primer mes de cuarentena estuve básicamente adicta experta en coronavirus básicamente como me levantaba todos los días abría el coso ese del World no me acuerdo cuánto no sé si lo vieron World algo qué decirles que que básicamente te va contando todas las cifras de todo de cualquier tema sobre el mundo y obviamente con el coronavirus medio que explotaron y y nada yo me levantaba en la mañana y veía bueno a ver cuánta gente se enfermó acá cuánta gente se enfermó allá cuántos varones cuántas mujeres cuánta gente este da cuánta gente esta otra edad y se me levanta cuánta gente se enfermó hoy en Corea cuánta gente se enfermó hoy en Singapur cuánta gente bueno viste y en algún momento después también mucho mucho think peace vieron esos artículos que le dicen think peace porque son como pieza para pensar y lees un un artículo largo sobre sobre el coronavirus que te dice bueno cómo se relaciona el coronavirus con la economía cómo se relaciona el coronavirus con el sexo cómo cómo afectó el coronavirus a la venta de juguetes sexuales cómo afectó el coronavirus a la venta de libros viste como que te la vas abriendo en pestañas y las vas leyendo lees una abrís 40 cerras dos que no sabes cuáles son pero son las últimas que quedaron bueno yo tuve mucho tiempo así hasta que en algún momento me di cuenta que no tenía mucho sentido porque no estaba entendiendo lo que leía no entendía nada de coronavirus no tengo ni siquiera como las herramientas para distinguir como fake news de real news con lo que es coronavirus entonces me terminaba comiendo cualquier curva y dije no tiene mucho sentido esto así que traté de leer traté de bajarme de ahí y ponerme a leer cuentos porque los cuentos tienen eso que te toleran bueno leíste 15 minutos y terminaste algo viste lo que les proponía yo con nuestras ficciones bueno leíste un cuento y sentís que hiciste algo así que que eso estuve haciendo yo y por ejemplo así me leí breves amores eternos que es un libro de Pedro Mayral que a mí me gusta mucho y qué más leí en estos días así de cuentos bueno leí bastante bueno ah un primer libro que terminé en la cuarentena Cecilia Pavón una autora que después les voy a leer porque tiene algunas ficciones así muy cortitas terminé todos los cuadros que tiré de Cecilia Pavón una diosa y su libro es un gol así que bueno ahora ya son las CDs parece que quién son las CDs de pronto así que les voy a presentar más o menos mi primer tema esto me pone muy contenta porque yo muchas veces como que tengo una columna en radio en metro y he hecho radio digo no es que soy nueva en la radio pero nunca me toca esto de poner un tema esto es algo que hacen los conductores cosas que yo no hago y entonces bueno cuando me dijeron que tenía que elegir cinco temas para poner cinco temas dije me encanta así que bueno les voy a presentar el primer tema que elegí que es como uno de los temas que más estoy escuchando en estos días que es Under the Table del disco nuevo de Fiona Apple que para mí es candidato a disco del año that fancy wine won't put this fire out oh kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up kick me under the table all you want I won't shut up 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 and if I don't want to go leave me alone don't push me cookie don't push me don't you push me if you get me to go and I open my mouth to the fucking mountain that they're talking about you could pout but don't you don't you don't you don't you don't you shush me get me under the table all you want I won't shut up I won't shut up kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, porque me estaba quedando el pelo muy largo y yo como tengo entradas, se ve horrible, se ve horrible, no es que me queda como agradablemente largo, me queda como desagradablemente largo. Y bueno, me compré un kit de peluquero por el mercado libre, y mi novio ayer me cortó el pelo con todas las de la ley, pusimos como una manta que la gobierna trazaba. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, la verdad que él justo estaba trabajando y me dijo como, bueno, si querés me tomo un rato, así de, por eso nos boludeamos un rato. No, de hecho subió como mi estado de ánimo totalmente, me sentí como muy dejado. Claro, es como ponerse el jean, ¿no? Sí, pensé que estoy en 80 grupos de Zoom y clases y cosas, porque viste que se multiplicó esas cosas, y yo estaba usando una gorrita. Me alegra muchísimo, bueno, Diego, antes de seguir voy a empezar a leer las microficciones desde esta cuarentena, porque no sé si vos sabías, y tampoco sé si todos los que escuchan sabían que propuse una consigna, porque... Voy a hacer un chiste muy interno, porque Madrija, que hay que explicarlo ahora, Madrija es como una cosa que los judíos vamos a unos grupos donde unos jóvenes te dan consignas sobre lo que tenés que hacer un sábado de la tarde. Es raro, no se entiende por qué, pero es... Es catequesis de judíos, es catequesis... Es catequesis para judíos, tal cual, como que, ¿dónde te ponen tus padres mientras están en el templo? En este lugar donde un par de adolescentes te dan consignas para hacer cosas. Entonces, yo le di una consigna a los oyentes de Futurock, que era que me mandaran su microficción de cuarentena. Puse un límite de 200 caracteres, algunos siguieron el límite, otros para mí entendieron 200 palabras, que igual no es tanto, es tipo un abstract corto, ¿no? No es tanto, así que está bien. Así que voy a empezar leyendo, voy a leer una, que esta creo que respeta a los 200 caracteres, no la conté, pero por las líneas parece, que es de Priscila Lestarte. Que dice, la herida infectada en la pierna de mi abuela era la representación en carne viva de lo que pasaba en el mundo. Había algo rancio que quería salir. ¿Qué seguía? ¿La amputación? ¿Una cura milagrosa? Muy bueno, Priscila, la verdad que me gusta, me parece que respeto la consigna. Y estoy de acuerdo, ¿qué nos sigue? ¿La amputación de nuestra humanidad para siempre o una cura milagrosa? Who knows, quién sabe para tu abuela, quién sabe para vos. Después, Diego, te voy a preguntar, ¿qué estuviste viendo? ¿Qué estuviste haciendo? O sea, aparte de cortarnos el pelo, ¿qué nos recomendás? En verdad, estuve viendo como un montón de cosas, creo que nunca vi tantas cosas en mi vida, porque obviamente es una forma de distraerse un poco, ¿no? Algunas fueron buenas y otras no tanto, esa es la mala noticia, ¿qué voy a hacer? De lo que estoy pensando, me anoté un par de cosas que voy a recomendar. Una cosa que vi hace poco, que me pareció buenísima, que todo el mundo tiene que verla, que seguramente la viste vos también, es esta película, El silencio es un cuerpo que cae. ¡Uh, peliculón! Sí, bueno, la subieron a Vimeo. Te mandamos un besón, sos nuestra ídola. La subieron a Vimeo, se puede ver, sale barato, o sea, tipo, un dólar, una cosa así. Y se puede ver la película y está hermosa. Bueno, a mí me re gustó. Contale a nuestra audiencia, ¿a qué se trata? Es una peli, Agustina Comedia es la directora y es una peli un poco autobiográfica en algún sentido, básicamente es la historia de su padre, que era como un gay bastante abierto en los 70, y que cuando ella nació, digamos que se metió adentro del closet y vivió como heterosexual hasta que murió. Y ahí es cuando ella se enteró. Y 10 años después de la muerte del padre, más o menos, ella escribió, ella hizo esta película que tiene un montón de videos del papá, porque el papá grababa con una cámara tipo VHS, un montón, todas las cosas que veía. Así que es súper emocionante, tiene un montón de entrevistas a gente LGBT de los 70, de los 80. Yo te voy a decir algo, digo, hay una usuaria en la plataforma donde me pasan como los mensajes de los oyentes, que se llama, su nick es lesbiana, y dice, ¿qué es la voz de Diego a esta hora? Bueno, gracias. Gran cruce. Gracias. Muy bien. Me alegra que fue impresionante. Tenés una voz, una voz hot. ¿Sabés qué? Yo en un momento pensé que una cosa que podía hacer, en lugar de la consigna ñoña que inventé, era hacer como, ¿viste? Cuando éramos chicos, que todavía hay, creo, radios a las 3 de la mañana, que escuchan a veces los tacheros, que hay, ¿viste? Que dicen, por ejemplo, una locutora que trae como los avisos personales de las personas, ¿viste? Como, a ver, vamos a inventar un ejemplo. Él, soy Carlos, tengo 60 años, quiero conocer mujeres de 35 a 50, estoy buscando algo casual, una persona con la que tomar un rico vino, mi número de teléfono es, y lo dictan, digo, el número de teléfono entero. Como un solos y solas, una cosa así. Como un solos y solas. Yo pensé que lo podíamos hacer, pero se me ocurrió que era un colapso, y hubiera sido un colapso, porque ahora ya me está como, manejar los mensajitos y todo, ya me está costando un montón. Sí, ya está, eso lo dejamos en Tinder o Grindr. Si tenías una voz sexy, lo podríamos, yo hubiera sabido, cosa que yo no lo sabía. También nos piden acá en los mensajes más capítulos de Construy, somos unas vagonetas, pero lo vamos a hacer, eventualmente lo vamos a hacer. Sí, eso creo que lo pusimos en Twitter, que es una situación, es muy difícil pensar otra cosa que no sea como el tema de esta de la pandemia, y ya hicimos un capítulo, y no creo que hagamos otro mismo tema. No, porque además no somos científicos, tenemos ese pequeño problema, no tenemos mucho para decir sobre la pandemia. No, obviamente, y cualquier otra cosa como que a mí me da un poco de miedo de no poder ponerle como 100% mi foco, mi concentración en eso. A la vez, a mí me sorprendió bastante, me sorprendió, no sé a vos, me preguntaron varias cosas de poco ortodoxa, viste también en los comentarios, y te iba a decir, ¿no te sorprendió también como el éxito de eso en la cuarentena? Ah, como, fue muy loco. Ah, también la vi, yo no la noté esa. Sí, yo creo que parte porque tuvo éxito, bueno, a ver, es súper Netflixera la serie. Sí, re. O sea, cada capítulo termina con Cliffhanger que no podés, que necesitas ver el próximo, ¿no? Claro. A mí igual me gustó, creo que después nos re guardearon, porque nos gustó los dos, pero... Sí. Porque era como Chris Morena. Y sí, es Chris Morena, chicos, pero todo lo que veíamos es Chris Morena. Primero, todo lo que miramos es Chris Morena, estoy de acuerdo. Y en segundo lugar, yo, esto ya lo expliqué varias veces, pero, o sea, yo fui, todo el mundo lo sabe ya, yo fui ortodoxa, yo nací ortodoxa. Y les quiero explicar que esa cosa naif de que salís y toda la gente te parece hermosa y todo el mundo te parece espectacular, es real. O sea, yo de verdad volví a mi casa del curso de ingreso a LILSE, enamorada de todas mis amigas, y les decía a mis hermanas, tipo, no sabes que es genial, o sea, usan jeans y se llaman Carolina en lugar de Mushki. Y ya eso a mí me alcanzaba para que me pareciera que era un mundo ideal. Digo, no, nada. Sí, a ver, todo lo ortodoxo de la serie está re bien hecho, está buenísimo. Está re bien hecho. Y después lo de Bernina es toda una fantasía simpática, qué sé yo. Estoy 100% a favor. Bueno, Diego, nos corre la hora, pero nosotros después tenemos otro bloque igual, no es que te vas, pero ahora quiero leer una pequeña, otra pequeña ficción de nuestros amigos, y después me voy a una canción. La ficción que voy a leer en este momento es una de, que está firmada por una librería, la librería El Gato con Boina. Me levanto cinco minutos antes de que suene el despertador que no puse para tener mi terapia virtual en el único momento de privacidad en que todos duermen. Al rato ya es pasado el mediodía, carajo el almuerzo. Pongo agua a hervir sin pensar en qué voy a tirar adentro. Todavía mi hijo tiene que hacer la tarea y antes lo tengo que desenchufar de la televisión. Mierda, carajo. Todavía la mirta que había en mí no murió. Cuando entra un mosquito por la ventana y pienso que tiene dengue. Todavía sigue hirviendo el agua y todavía no sé qué tirar adentro de la olla. Cuando entra un abejorro asesino, decapita una abeja y la próxima soy yo. El agua sigue hirviendo. Muy buena, librería El Gato con Boina. Y ahora nos vamos al próximo tema, que es Lo Azul sobre mí, de mi amiga Loli Molina. Y es el tema que le da título a su disco que está buenísimo. Escúchenlo en estos días. Un segundo, una eternidad, diez mil años. Un segundo, una eternidad, diez mil años. Amar hasta que caiga lo azul sobre mí. Lo azul sobre mí. Lo azul sobre mí. Lo azul sobre mí, lo azul sobre mí. Lo azul sobre mí me trajo hasta acá. Y subí alta la montaña Para ver todo lo que cambia Y en la belleza de la nada Fumamara hasta que caiga Lo azul sobre mí Lo azul sobre mí Lo azul sobre mí Bueno, ese fue Lo azul sobre mí Que es un temón, no sé si se dieron cuenta O sea, me parece que deberían darse cuenta Si no se dieron cuenta escuchándolo Pero si no, les aviso Y aquí estamos todavía con mi amigo Diego Tajer Y sus recomendaciones de cuarentena Que por ahora son cortarse el pelo El silencio es un cuerpo que cae Y poco ortodoxa ¿Qué más tenemos? Estuve viendo también por recomendación de una amiga En Amazon Una serie Quizás es vieja La verdad no lo sé Creo que se llama The Romanov Los Romanov, digamos Sí, 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 sí La oí nombrado No es sobre los ares Es sobre, son ficciones Cada capítulo es como un cuento, digamos Durán una hora y veinte más o menos Sobre gente O sea, el único punto que tienen en común Es que hay alguien Que considera que es descendiente de los Romanov Eso es lo único que tienen en común Transcurre todo ahora, digamos Son actuales las historias Y están muy bien escritas Creo que las hizo el guionista de Mad Men Hay un par de capítulos que están muy, muy bien Son, creo que ocho Yo vi cinco Pero igual son, esto, como peliculitas Y de las cinco a cuatro están muy, muy bien A mí me re gustó de Romanov De Romanov, muy canchero Sí Después Pará Tengo que leer mis microficciones Que están buenas como separadores Me di cuenta Vamos a seguir leyendo Entonces Una de Alan Measha Que yo sé que es un fan de Deconstruidez Lo tengo, lo tengo visto Te voy a leer El sol El aire libre Y las juntadas con amigos El trabajo presencial Y la cursada El cine Los recitales Y salir a un restaurante A un shopping Una plaza Eso que a ustedes les divierte A mí me asusta Por favor Déjenme encerrado Sí Alan Te banco Yo entiendo que a muchas personas Esto nos está devolviendo A nuestro estado natural Que era El monasterio ¿No? No sé si te está pasando Diego Como que Es peligroso Lo que te gusta La cuarentena Sí Estos días me pasó Especialmente Porque estuve trabajando mucho Y Como hace frío afuera No me da muchas ganas De salir Y aparte Esta cosa simbólica No sé si Si alguien lo dijo ya Pero a mí me parece Como medio desagradable Todavía Perdón No lo superé Salir con el barbijo O sea Me siento como una película Como cyberpunk Y mala No buena Lo mío es como Muy básico Es que no puedo respirar Bien Bueno Yo uso anteojos Así que se me empañan Ya sé que hay una receta Para que no se empañen Igual Yo lo hago siempre Pero me cuesta Sí Y me desestimuló Desde que tengo que salir Con barbijo Desde que salgo de casa Hasta que vuelvo Es como Bueno Me quedo en casa Sin barbijo Trabajando un rato Yo creo que De hecho Lo más importante Del barbijo Fue que Había algunos Que cada dos o tres días Salíamos a comprar algo Y ahora Hasta eso nos da fieca Yo era de los que No salía por salir Digo Pero No así una compra Para una semana No voy a mentir Totalmente Y ahora No salgo nunca más Totalmente Porque yo salía Y decía Como bueno Me va a pegar un poco El aire en la cara No Ya ni tengo cara Me tenés Me voy a pegar el aire En el barbijo Bueno Prefiero que me en mi casa Y abrir la ventana Exactamente así Es exactamente así Bueno ¿Tenés otra recomendación Diego? Iba a recomendar También Bueno Hace un par de días Vi Esto es No necesariamente Les va a gustar Pero vale la pena Para hacer el intento En esta plataforma Movie Está la Que ahora Está súper barata Creo que Por un dólar Podés Tener películas Por un mes De acá hasta septiembre Que lo sale un dólar Ahí está la nueva película De Pablo Larraín Que es el que hizo No El que hizo la película De Jackie Kennedy Que se llama Emma Era medio un torre Esa película La de Jackie Kennedy A mí esa me gustó Ah ok Pero Bueno Que se yo Mis gustos igual Son muy particulares Y esta Emma Es como una mezcla Entre la de Jackie Y algo con argumento Digamos Una copa Vale la pena No quizás Porque sea la mejor Película del mundo Pero sí porque Es experimental Y es más bien Una película de danza Hay muchos Números bailados Y mucha música Y aparte Porque está García Banal Que te juro Que nunca envejece O envejece Pero bien No lo sé Tienen esa onda De que siempre Siguen viéndose Como se veían Y tu mamá también No sé Totalmente Sí sí Pobre O sea En la película esta No actúa especialmente bien Pero verlo Ya es un Es un lujo Digamos Verlo Sonreír No sé yo Así que Se llama Emma Nos recomiendan algo Que creo que nos va a gustar A los dos Por lo que escuché Nos recomienda André Acá en los mensajes De la radio Recién terminé La serie Hollywood La nueva de Ryan Murphy A nosotros nos gusta Ryan Murphy Sí 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 me dijeron Que estaba buena Esa la tendencia La tengo que ver Sí o sí Sí yo la tengo que ver También Yo estuve viendo También te recomiendo Una Misses America Que es como sobre La historia del feminismo Norteamericano En los setentas En los sesentas Setentas Porque Lo que sigue La serie Es una historia Que no conocemos mucho Por lo menos Yo no la conocía tanto Que no es la historia De la legalización del aborto Que yo la conocí Un poco mejor Sino la historia De una enmienda Constitucional Que quisieron hacer Las feministas Y nunca pasó O sea ¿Por qué no pasó? Por un activismo Conservador Mirá Encabezado por Las amas de casa Mirá Encabezado por Una tal Phyllis Schlafly Que es Cate Lanchett En la serie O sea Imagínate Un golazo Así que Esa Yo te la Te la recomiendo Como muchísimo A mí me resultó Además muy educativa Y me pareció Mucho más inteligente De lo que yo esperaba Yo tenía un poco de miedo Que fuera medio Medio pelotudez Girl power pelotudo ¿Viste? Como a mí esas cosas Un poco me dan fieca Cuando Están celebratorio O cuando los yankees No ven sus propias Limitaciones Pero esto es todo Lo contrario De hecho Es muy impresionante Por ejemplo Como muestran Todas las tensiones Que había En el interior Del feminismo Norteamericano Con las lesbianas Con todo el tema Del feminismo negro Muestran como todas Esas tensiones Muy arriba Y la verdad Que me gusta Que es mucho Una serie Sobre rosca ¿Viste? Como Todo el tiempo Es eso Como Uy ¿Quién se sienta En esta reunión? Y quién consigue Los votos ¿Viste? A mí esas boludeces ¿Qué voy a decir? A mí me divierten Y sé que a muchos Muchos nos divierten Voy a leer una Microfección más Y después le voy a pedir a Diego Su última recomendación Sí Veo que en los mensajes Están muy contentos De que los de Construyes Estemos reunidos Yo también Les prometo Que lo vamos a hacer pronto Les quería leer una Que me gustó mucho Que era de Lucía De una tal Lucía ¿Dónde estás Lucía? Yo te encontré Acá Esta me gustó Hace casi 45 días Que estoy aislada Como una matrioshka rusa Mi departamento Es una cáscara vacía Yo habito Permanentemente En la maraña De pensamientos Que se agolpan En mi mente Es difícil convivir Con mis miedos Frustraciones Y ansiedades Te abrazamos Lucía Y yo también Me gustó mucho Esa metáfora De la matrioshka Porque yo también La matrioshka Perdón Re bruta Porque yo también Siento eso a veces Como que uno está Encerrado dentro De uno mismo Y uno siente Ese doble encierro Me pareció Como que está buena La metáfora Y Diego Te pido tu última Recomendación Porque se nos acaba El tiempo Es muy rápido Una hora de radio Sí, viste Se pasó rapidísimo Mal Bueno, mi última Recomendación No es una película Es simplemente Mi yoga actual Porque, viste Yo no hago nada Pero bueno Mi yoga actual Es hacer pan Estoy tan a favor De la movida De hacer pan Viste que durante Los últimos cinco años Se suponía que el pan Estaba mal Y ahora el pan Está bien de vuelta No es tipo El mejor cambio Que viste En los últimos años Totalmente Quiero decir que yo estaba En la vanguardia Cuando vos estabas Antipan Sí Ahora Yo era palio Y Diego Estaba en la vanguardia Mientras Yo Me mataba de hambre Y me desmayaba Totalmente Las cuatro H No sé Las cuatro venenos No sé Sí, sí Yo estaba El azúcar es veneno Yo fui full eso Es una de mis Estás en la salida del closet Yo fui El azúcar es veneno Totalmente Bueno Así que estoy Haciendo pan Más o menos seguido Y es divertido Porque lo hago tan mal Que siempre sale distinto Y siempre es comible O sea Siempre se puede comer Y zafa No se puede hacer tan mal Pero siempre sale distinto No es que tenga una receta Que me sale siempre igual Eso es lo bueno De hacer las cosas mal Totalmente Sí, sí Siempre te sorprende Totalmente Nunca sé Lo que va a pasar al final Pero después Me puedo hacer unas tostadas Lo cual es buenísimo Me encanta Así que recomiendo En vez de hacer yoga De algo que yo soy Vago inmundo Hacer comida Y especialmente pan Porque tenés que tomarte Un rato para amasar Tenés que tomarte un rato Para esperar Y para no hacer nada Y para estar concentrado En eso Sí Aparte es la mejor comparación Del mundo Porque vos haces una hora De yoga Y después terminaste Y que hay Nada Y haces una hora de pan Y que hay Pan Comida Está buenísimo Está buenísimo Cierra por todos lados Bueno Diegui Muchísimas Muchísimas gracias Nos vamos a ir al tercer tema Que elegís Es el Afro Freestyle Kit de Erika Badu Es un tema Que yo escuchaba mucho Cuando era joven Así que espero que les guste A ustedes también Gracias Diegui Hablamos nosotros Bueno Así está A mí Vamos Disculpen Ladies and gentlemen 1 2 You need to Pick your Afro Daddy Because it's flat on one side You need to Pick your Afro Daddy Because it's flat on one side What are you waiting on? What are you waiting on? Dun dun Well If you don't pick your Afro You're gonna have one side high Well You said you was gonna take me to see Wu-Tang baby So I braided my hair Yes I did Corn rolled and everything baby Well You changed your mind And said we wasn't going But my mama Saw you there Yes she did Check this out One time Well I be blowing up your page You daddy But you never call me back Well I'll be putting in that one one baby But you never call me back No, no Buenísimo Estamos de vuelta Yo sé que es un tema raro El que les mandé recién Pero porque Vieron que se llama Esto como de Freestyle Kit Como que creo que La idea es que juegues Si querés después Como a cortarlo Y aparte tiene una cosa Meí improvisada Pero bueno Les recomiendo muchísimo Está en el disco Baduism De Erika Badu Que tiene unos años ya Pero se los recomiendo mucho Bueno Les quiero agradecer muchísimo Por todo el amor Que me están mandando Y también voy a aprovechar Para contestar Un par de cosas Que me pidieron Varias cosas preguntaron Porque quizás La dijimos muy rápido Primero donde se conseguía La película de Agustina Comedia El silencio es un cuerpo que cae Se consigue en Vimeo Y después alguien me preguntó recién Creo que fue Memi Fue Memi Que me preguntó Sí, cómo se llama Memi preguntó Cómo se llama La serie de las mujeres Tanqui feministas Se llama Mrs. America Yo la consigo Por medios non-sanctos Porque afuera la pasan en Hulu Pero bueno Si ustedes tienen Hulu De alguna manera Pueden verla en Hulu Después Veo muchísimos mensajes Afectuosos Y a todos me dan ganas De contestarles la verdad Alguien me dice El azúcar es veneno No abandonen esa militancia Tarde Yo ya la abandoné Lore Tarde Te bongo Persistí Persistí vos Yo no soy suficientemente fuerte Natu Descubrí de Construides hace poco Bueno Mucho amor a la de Construides Natu Te agradezco muchísimo Les agradezco a todos Fer me dice Tienen que haber de plot Against America Sabes Fer que la vi Y me re gustó De hecho Me gustó Muchísimo También en diálogo Con esta que digo Missis America Porque creo que las dos Hacen lo mismo Que es tomar un episodio Como medio histórico Y tratar de hacer una relectura Muy clara En relación con el ascenso De la derecha En la actualidad En Estados Unidos Pero también en el mundo Me pareció que era interesante Porque a veces Hay ficciones Que son históricas Y que meten temas De actualidad Pero no tan claramente Como de la coyuntura Y estas sí lo hacían Les voy a seguir leyendo Un par de microficciones Porque me entusiasmé Mucho con esto Me alegra que ustedes También lo hayan hecho Me mandaron un montón Podríamos hacer una antología Con esto Pero no la tengo No voy a poder leerlos todos O sea Tendríamos que hacer una antología Porque leerlos todos No voy a poder Este me divierte Nuevos Estos son nuevos Son los últimos que llegaron Antes leí solo De la gente tempranera Que se lo merecía Bueno Vamos a leer uno De los tarderos Pedro y Pucho Se llama esta microficción De María José Giorgis Me escribió otra vez La cuarentena como excusa Obvio No le clavo el visto Por la misma razón Que guardo una cajita De cigarrillos Después de unos meses Sin fumar Ya no le tengo miedo A las recaídas De Banco María José No sé si vos viste Una película de María José Que se llamaba Coffee and Cigarettes Que es de Jimmy Armour Y en la cual En un momento Está E-pop Como una caja De cigarrillo delante Y se pone a fumar Un cigarrillo Y dice exactamente Lo que decís vos Dice que lo bueno De dejar Pero en realidad Lo dice peor Porque vos decís No le tenés miedo A las recaídas Como que la guardás ¿No? Pero no decís Que la fumás Lo que hace E-pop Es que la fuma Empieza a fumar Un cigarrillo Y dice ¿Sabés qué es lo bueno De dejar un cigarrillo De dejar de fumar? Que te podés fumar Un cigarrillo De vez en cuando Siempre me pareció Una frase espectacular Es un poco también Lo que pasa con los chongos ¿No? Lo bueno de olvidarlos Es que podés cogerte Uno de vez en cuando ¿No? Otra de las microficciones Que me gustan mucho Acá hay una De Nicolás Marcucci Ah, aquí me hace acordar Un poema Que después les voy a decir A cuál Se llama Mayo Esta microficción De Nicolás Marcucci Es muy breve Y dice así Cerré con llave Y me dirigí al ventanal Que da a la calle Al abrirlo Un aire frío Rosó mi mejilla Mayo Pensé Miré entre los edificios Y vi el Paraná Y lloré Hasta en los sueños Hay rejas Me re gusta Nicolás Me re gusta Y ¿Sabés qué me hizo acordar? A un poema De Fabián Casas Que es muy conocido El de la llave en la mano Todos lo deben recordar La basura Se llama ese poema Y lo estoy buscando Para leérselos Porque Les va a hacer acordar A esto Y también creo que Les va a hacer acordar A la cuarentena A mí por lo menos Me hace acordar bastante Me hizo acordar A la ficción de Nicolás Y me hace acordar A la cuarentena Además Y esto lo quiero decir Antes de que terminemos Igual nos queda un ratito Es que Yo quería dedicarles A esta hora del programa A Tom Lupo Que es una personalidad De la radio Que quizás Hay muchos oyentes De la radio Que son muy jóvenes Y no lo recuerdan No lo escucharon nombrar Pero bueno Para mí es una persona Muy especial Porque Lo conocí Era una especie De tío mío El hermano de mi tío En realidad Falleció Ayer Lo enterraron hoy Y fue una persona Que inventó Lo más importante De la radio En Argentina O sea Yo creo que fue Un pionero Y una persona Muy especial Además Era una persona Encantadora Y además Él inventó Me parece O no sé si inventó Pero suficientemente Inventó Esta idea De que la radio Era un lugar Donde podía pasar Cualquier cosa Y entre otras cosas Era un lugar Donde podía pasar La poesía Entonces No quería Terminar el programa Sin leer un poema Y justo La microficción De Nicolás Me hizo acordar A este poema De Fabián Casas Que les recomiendo mucho Que se llama Sin llaves y oscuras Lo voy a leer Era uno de esos días En que todo sale bien Había limpiado la casa Y escrito Dos o tres poemas Que me gustaban No pedía más Entonces salí al pasillo Para tirar la basura Y detrás de mí Por una acorrentada La puerta se cerró Quedé sin llaves y oscuras Sintiendo las voces De mis vecinos A través de sus paredes Es transitorio Me dije Pero así también Podría ser la muerte Un pasillo oscuro Una puerta cerrada Con la llave adentro La basura en la mano ¿No es un poema perfecto ese? ¿Vieron que hay poemas perfectos? Ese es un poema Perfecto Y sí Se lo dedico a todos ustedes Pero también A la memoria De Tom De Tom Lupo De Carlos Galanterne Que fue una persona Muy importante para mí Pero también Para la cultura argentina Para la ciudad Para todo lo que Lo que representa El arte en este país Y la poesía Así que bueno Vamos a cortar Con un temita Mientras que además Tengo la voz medio Medio quebrada Porque realmente Fue muy fuerte Para mí lo de Tom Así que Les pongo Uno de los temitas Que habíamos elegido Y después les cuento Cuáles ¡Gracias! 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 No, Tori es como... Porque Tori siempre fue como rara Y este es un temón de ella, Cornflake Girl Que les recomiendo muchísimo Y que me hizo muy feliz poder poner en la radio hoy Voy a leerles otra microficción muy bonita Que encontré recién entre las que me mandaron Son las 9 menos 5 Veo al del cuarto C El que siempre canta una canción Acercarse a la ventana Cuento 1, 5, 10, 15 personas más Que se preparan para salir a aplaudir O quizás a sentir que los aplauden Pienso, al final se puede vivir sin fútbol Mientras podemos gritar por los balcones Mientras podamos gritar por los balcones, claro Suena el celular en mi bolsillo Pero hace días que no lo atiendo Los segundos no corren, se arrastran Como los enfermos sin piernas Que me persiguen en sueños Parada en la orilla de la terraza Mi único espacio de libertad Miro hacia abajo, miro abajo hacia el vacío Siento el frío en las pestañas Y un viento que me empuja ligero por la espalda Incitando, sin saber que ya me tiene seducida El nuevo reloj marca las 9 Soy la nueva heroína sin capa Y sé, en aquel instante eterno Que todo el mundo me aplaude a mí Te banco Me parece muy genial Julieta Armando, autora de esta microficción Me parece una gran idea Ir al balcón a sentir que Los aplausos son para vos Hay que, obviamente, salir a la hora correcta Porque vieron que ahora siempre Antes del aplauso viene un cacerolazo Que ya ni se sabe nunca Porque es como que todos los días le cambian el tema En el fondo primero está el cacerolazo Y después eligen el tema Pero bueno, si salís a las 9 Creo que en general te los perdés a los cacerolos Bueno Mensajes que me mandan La verdad que muchísimo Bueno, a mí me encanta Siempre digo lo mismo Que es que me encanta venir a Futurock Cuando vengo a presentar un libro A una entrevista A lo que sea Porque es el único lugar donde Bueno, no es el único lugar donde pasa en C5N Lo que pasa en otros lugares que te tiran amor Yo después tipo A veces te pasa que vas un medio Como medio un poco más hegemónico Y siempre después como Miro los comentarios O me llegan cosas en Twitter De que soy horrible Y de que estoy loca Y de que soy fea Y de que soy mala Y entonces como que Venir acá Y que lo único que te tienen Es amor Es muy hermoso Ivana me dice Ese disco de Erika es hermoso Otra fan de Erika Badu Me encanta encontrar Otra fan de Erika Badu Es muy importante El crack dice Porfa nos repetís O decís el nombre de la cuarta canción La cuarta canción fue Cornflake Girl Como los Cornflakes El crack Es un Cornflake Como los Cornflakes Como los cereales Cornflake Girl De Tori Amos Tori Amos Te la recomiendo muchísimo Amalita Que me estuvo tirando Donando toda la noche A mí a Tommy Me hizo descubrir un mundo Te banco Amalita Gracias Oscar Mi sueño es hacer un vivo con Tama Ella hablando de judaísmo Y yo de catolicismo Me encanta Oscar De hecho yo tengo Varios amigos Católicos Tengo un amigo por Instagram Que quiero mucho Que es Edu Mancia Que es un cura Que me escribió Porque leyó mis libros Y se copó Y tengo la mejor La mejor Y siempre me divierte mucho Intercambiar con gente Que tiene otras crianzas De hecho me acuerdo Que a Edu le escribí Cuando estuvo en Roma Porque había un par de cosas De la liturgia Cosas que decían Que yo no entendía Así que sí A mí me encanta Hacer un vivo Hablando de catolicismo Contá conmigo Que me parece una gran idea Tengo muchísimas Más microficciones Puedo leerles Microficciones de la cuarentena Toda la noche Pero no tenemos Toda la noche Así que voy a leer Un par más Nada más A ver Tenemos Esta que me gusta De otra Que van a ver Que es parecida también A la que leímos Antes de la puerta Y al poema De Fabián Casas Que les leí Como que hay algo De las puertas Que como estamos todos Encerrados Vuelve como Leitmotiv Este es de Federico Castellacci Dice Ayer rompí la cuarentena Venía bien Sin grandes problemas Quizás por curioso O para saber Cómo estaba todo Abrí la puerta Y observé la pandemia Jamás volveré A abrir las puertas De mi infierno Vieron como que En muchas microficciones Vuelve este tema De las puertas Yo creo que sí Que es como Por un lado Por el tema este De que estamos encerrados Y por otro lado Porque hay algo Muy curioso En este encierro Para mí Y en estas cosas De no poder salir Que es que en el fondo Nos preguntamos Qué hay al lado de la puerta Porque es un apocalipsis Muy raro En el sentido De que del otro lado De la puerta No parece haber nada De hecho Pasó como El fin de verano Más hermoso De la historia De la galaxia Con los días más bellos Las hojas Que como nadie Sabe agarrarlas Están ahí Digo Pasa todo Todo como un nivel De belleza Que uno Piensa Que lo que está Del otro lado De la puerta Te da miedo Pero ante tú Te da miedo Que no se ve nada No sé A mí por lo menos Me pasa eso mismo Que veo En sus leitmotivs Que a ustedes También les pasa ¿Qué nos cuenta Por ejemplo Cordobés Encerrada? Acá en los comentarios Te amo Tamara Volví a leer Gracias a vos Y tu bello libro Es muy importante Eso para mí No por mi bello libro Que da igual Y quién sabe Quién lo recuerda En 50 años Pero que alguien vuelva a leer Ya es un aporte A la humanidad Mucho más importante Que cualquier otro Pili Mora ¿Qué me cuenta Pili Mora? Hermoso escucharte en la radio ¿Vas a subir algunas microficciones A tu Instagram? La verdad que debería Así que quizás lo hago Es una buena idea Pili Mora Oye en trola Alta consigna pegaste Hermosas microfic Pero la próxima Hagan Tinder leído Porfa Sí, estuve re mal En tirar esa idea Que no hicimos Porque ahora ¿Quién no la va a querer? ¿No? Yo siento que deberíamos Armar un sistema De Tinder leído Para mí el único problema Del sistema de Tinder ese Es lo del dictado De los teléfonos Yo hace poco Hace un par de años Me pasó Que yo volvía En un auto En un taxi Y escuché en la radio Que la de las 3 de la mañana Ese mismo aviso Que dicen Joda con Diego ¿No? Me acuerdo patente Porque era un señor De 60 y pico de años Que quería conocer chicas Eso de 35 a 45 Me acuerdo que me quedó Grabado eso Pero después terminaba Que literal Dictaban el teléfono de línea ¿Y cómo se supone? ¿Alguien agarra una biromia A las 3 de la mañana? O sea El nivel de casualidad Que tiene que suceder Para que alguien agarre El teléfono Y lo No sé No entiendo cómo funciona Siento que deberían Que ir escritos en algún lado O sea Quizás algún día Podríamos hacer el juego Y después quedan Los contactos guardados En un Instagram O algo Pero Pero ya hay Medio que pierde la gracia Porque si vamos a Instagram Por eso vamos a Tinder ¿No? Bueno Voy a leer Una de microficción más Nos quedan 4 minutos Así que Voy a leer Un más de microficción más Un par de mensajes Y ya me voy De Futurock Para siempre Arre O por lo menos Hasta que me inviten de nuevo Yo siempre que me inviten A Futurock Vengo porque Toda la gente de Futurock Me encanta Y les oyentes de Futurock Me encantan Y Son los lugares Donde más disfruto estar Es Yo no es que me encanta Dar notas Ni nada No es que Arre famosa Le hacen mil notas No, pero tengo que dar notas Cuando saco un libro Sé que La gente de la editorial Se rompe el lomo Para buscarla Y es su laburo Y el laburo Es vender el libro Y todo Pero aquí en general Me angustia un poco Exponerme Contar mi historia Una vez Y otra vez ¿Viste la quinta vez Que te preguntan Por la ortoxia Jodida Te querés pegar un tiro En la cabeza Pero Finalmente Cuando voy a Futurock Siempre me preguntan Cosas nuevas Y me dicen cosas lindas Así que me divierto Bueno Más microficciones Tengo acá Varias Tengo 3 Que puedo leer seguidas Porque son cortitas Y ya nos terminamos Ya nos vamos Habitó la melancolía Hoy el cambio de estación Me sitúa emocionalmente En un taxi Suena Aspen Vuelvo a casa Por la madrugada Ebrio con frío Luego de una buena noche Sonriendo A la ventana Gonzalo Cabral Me gustó lo de Que el cambio de estación Te sitúa emocionalmente En un taxi Claro Como que te hizo acordar Un taxi del frío Porque es como una sensación Que viene de afuera Que ahora no tenemos tantos Seguimos Otro Me despierto pensando ¿Cuándo podré recibirme? Ay, yo me recuerdo Gonzalo Me despierto pensando ¿Cuándo podré recibirme? Leo pensando ¿Cuándo veré a mi novia Y mis amigos? Veo una serie Pensando en el viaje Que perdí Seno pensando En cuando perna mi viejo Me voy a dormir Pensando en si Yo soy el próximo Gonzalo Fernández ¿Sabés qué? Es un pensamiento Muy recurrente Yo soy el próximo Yo tenía un poema En mi libro de poemas Que es el que vino Antes del fin del amor Que era Sobre una frase Que me dijo una vez El papá de un ex novio Que decía Que cuando se te muere Tu papá Sentís que te sacaron El techo de la cabeza Que sos el próximo Entonces bueno Supongo que cuando lo operan Es parecido Es una sensación Me sacaron el techo de la cabeza Pensemosla Es terrible Y la última Autoficción No Bueno son todas auto Pero además son micro Microficción Se levantó 13 pm Y del pijama Pasó un outfit Tan suave y cómodo Como aquel Se acostó 4 am Por un instante Al recuerdo De su alarma usual 7.30 Le inquietó Ahora Sentía la expresión De su biorritmo Esa fue Suki El anterior fue Gonzalo Fernández Y el anterior Gonzalo Cabral Bueno Les agradezco muchísimo A las personas de Futuroc Futuroc Sobre todo A los oyentes Que además de mandarme Estos mensajitos hermosos También se coparon Con las microficciones Porque era una ñañada Que podía salir mal Chicos Yo sí que era una ñañada Que podía salir mal Tipo que Imaginate que vos Tiraste esta consigna Se tiraste a los operadores Y están recopados Y como que Después te dicen Che Nadie mandó Ningún mensaje A mí me pasó Cuando abrí El consultorio sentimental Que yo tenía En la nación Que ya no tengo más Que cuando lo abrimos La verdad que Las primeras semanas Las consultas Las inventé todas yo Salía del closet Las primeras semanas Las inventé todas yo Después igual Nunca usé esas consultas En mi libro Ni nada Porque eran malísimas Usé las de la gente De verdad que eran mejores Pero al principio Cuando abrís un canal A veces la gente No se copa Salgo en Futuroc Donde la gente Siempre se copa Nos queda un minutito Para agradecerles A los oyentes Y leer un par de mensajes El NPR Tiny Desk De Erika Badú Y ahí termina la oración Es una oración Ni membre Pero termina con Signos de admiración Así que supongo Que el Tiny Desk De Erika Badú Es muy bueno Y yo no lo vi Así que agradezco muchísimo Que me lo pasen O sea Que me lo recomienden Y último minuto Chiques Les agradezco A todos muchísimo Por estar aquí Ya son la una de la mañana Ya se acabó mi hora Inesperada Mi hora sorpresa Y otra vez Muchísimo amor Espero que no haya salido Tan mal Y espero que se hayan divertido Conmigo Y también con Diego Y bueno Sigan con su noche De cuarentena Les mando un beso Enormísimo a todos